La Casa da Botica está a 15 minutos en coche de Santiago de Compostela. Se encuentra en Os Casares, a orillas del río Ulla. Este albergue elegante ofrece desayunos, conexión wifi gratuita y una piscina cubierta. Las habitaciones son luminosas y presentan una decoración clásica. Disponen de televisión, baño privado con bañera, toallas y ropa de cama. El albergue tiene un salón comunitario, con chimenea y un pequeño museo de artesanía. La Casa da Botica alberga un restaurante que sirve cocina local bajo petición, un jardín extenso y una terraza amueblada. Hay varios restaurantes tradicionales a menos de 5 minutos en coche. El entorno natural es ideal para practicar actividades al aire libre, como senderismo. El alojamiento está a 50 minutos en coche de Pontevedra, a 30 minutos en coche del aeropuerto de Santiago y a 60 kilómetros de la costa atlántica. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.